Tuvieron que esperar más de 40 años para cumplir con un sueño largamente anhelado. Muchos con canas a cuesta recibieron finalmente de manos de las autoridades municipales sus títulos de propiedad. Son moradores del barrio de Palmira en el distrito de Independencia que ya cuentan con un documento que los hace propietarios legales de los terrenos donde fueron reubicados después del terremoto de 1970. Que los obligó a dejar la zona céntrica de la ciudad ya que sus viviendas se encontraban en zonas de alto riesgo. La burocracia y la falta de voluntad hizo de que se prolongue tanto tiempo y a la vez también ellos fueron objeto de abusos de algunas personas que están metidos dentro de lo que es la mafia de los terrenos. Que sin venir aquí al mismo barrio de Palmira in situ, solamente con unos planos que faltaba regularizar, vendían. O sea, la gente estaba viviendo en sus casas y había mafiosos vendiendo sus terrenos, ¿no? No podían dejarle herencia a sus hijos, no podían hipotecar sus casas a los bancos. O sea, prácticamente ellos vivían dentro de la ilegalidad. Entonces el día de hoy, con mucha satisfacción y agradecimiento a mi equipo técnico, estamos entregando de manera masiva los títulos de propiedad. Como les vuelvo a repetir, después de 40 años. Son un total de 120 títulos de propiedad que hizo entrega el alcalde de la provincia, luego de décadas de gestión que hoy se materializan y que recibieron los hijos y mitos de quienes fueron trasladados al barrio de Palmira, donde vivieron hasta hace poco en casas prefabricadas. El doctor Alan García bajó, lo bajamos cuando vino el CADE, se bajó. El doctor Alba Orlandini también bajó. Y muchas autoridades prometieron, dieron las órdenes a los alcaldes, pero no, no hubo solución. Hasta que hoy día se hizo realidad la anhelada título y propiedad. ¿Qué ha decidido la gestión del señor Vladimir Mesa que ha cumplido con este ofrecimiento? Muy contentos, ¿por qué? Porque sin muchas palabras, a los hechos, los hechos es lo que valen. Y nos da mucho gusto que un alcalde joven, que ha tomado interés, y sin conocer bien el problema como es joven, y ha hecho realidad. Misión cumplida, como se dice.